Hola y bienvenidos a un nuevo video del Dio de Pueblo, estamos otra vez en Tokio Connectar Tu Plu Plus y vamos a continuar donde lo dejamos con las listas paralelas, como siempre les digo, si hay que hacer nada les gusta amigos, pues hay muchísimas videos en internet y youtube que pueden consumir, así que si nada más que decirles, bueno que si les pueda gustar, comencemos. En el día de hoy vamos a contar con la historia paralela llamada Reflexión Part 2, así que si nada más que decir, bueno que bien. Ha pasado un día, Seiyoi y el club van a ser el normal, es decir, no llega tarde, pero al entrar parece que uno irá aquí, así que si se siente en un público y se haga una hoja de papel, decide plasmar sus vidas. Seiyoi se hizo el hábito de ganabatear sus sentimientos en un papel, siempre que puede, ya que así se inspira para componer poemas. En mi corazón hay un vacío porque un barco ha zarpado. ¿Eh? ¡Ah! ¿Natsuki? Natsuki sumó la cuestión desde dentro de las puertas de armonía. ¡Ah! Perdona, no quería suerte. Podría ser mucho más raro no decir nada. Supongo que no querrás que escuche como ha sido estos poemas. Eh, sí, gracias por ser tan considerado. ¿Entonces este otro me arrepas? Ah no, iba... Da igual, yo lo di en otro momento. ¿Me interrumpiste una...? ¿Dónde está Mónica por cierto? Ah, está fuera del pasillo. ¿Y eso por qué? Bueno, por si se encuentre con Yuri. A veces Yuri se pone demasiado nervioso y incapaz de enterarla del club sola. Así que... ¡Ah! ¡Ah! ¿De verdad a Yuri le apresa tanto las cosas? No controla sus sentimientos. A algunas personas les cuesta mucho vestir a las ideas negativas que se instalan en su cabeza. A lo mejor te puede detestirar un rato, pero... En cuanto te quedas en solos con tus pensamientos, vuelves a estar igual. ¡Ah! ¿Hm? Solo quería que tuvieras una reunión normal del club. Es mucho más fácil de hacer como si no hubiera ocurrido nada. Dejar el tema de pasar página. No quiero estar preocupada por esto. Es una estupidez. De todas formas no me importa lo que opinas de mí. Además, vas a sentir muy culpable y hiciste hasta un mil odio. No pasa nada por tener sentimientos. No solo te hace débil. Vamos a buscar una solución juntas. Muy bien. Pero solo porque se te dan bien estas cosas. Intenta imaginar una escena feliz. A lo mejor vas a entender de dónde vienen tus sentimientos negativos. Bueno, pues yo era feliz tal y como estábamos antes de la conversación de ayer. ¿Qué parte es la conversación de ayer? ¿Que yo ya hablaba mal del manga? Puede ser. Pero lo dudo. Porque mis amigas siento que gente se burla en el manga constantemente. Pero he pasado el tema y no en sus comentarios. Esta vez fue diferente porque me da el río. Y odio dejar que eso me ocurra. ¿Es porque lo dijo Yuya? No. ¿Por qué me va a importar eso? Digo... Pues... Bueno, a lo mejor. Es que odio que se quiera tan supurar a mí solo porque le gusta hacerse lo sofisticado. Sí. Es eso. Por lo menos los demás deciden que ya no les gustó. O que no les gustó el manga. O lo que sea. Pero Yuya actúa como si hubiera demasiado supurar para darle siquiera una oportunidad. Lo siento. Todo el mundo me hace una oportunidad. ¡Exacto! ¿Le traerías una oportunidad a los niños de Yuya? Ah. Después de esto, por supuesto que no. ¿Y antes? Pues... Lo habría intentado hasta que me entregara el aburrimiento. A mí me habría en... En río pronto la verdad. Pero si de verdad no te cierras nada, es fácil darte cuenta de que el misterio puede ser tan profundo y ilocuente sin necesidad de que sea excesivamente complicada. Ya veo. Pero, ¿sabes? Me gustan los libros de Yuya. Sí. El manga te gusta más, ¿verdad? Si, Yuya vive con la cabeza. Me gustan los dos géneros. Por diferentes motivos, pero me gustan ambos. El manga es sincero, divertido y resulta fácil de archivar. Y con la fantasía hay muchas más cosas que interpretar y descubrir y no es satisfactorio contactarse y pasarlo bien. Pero lo más importante es que ambos geniosen. El manga y la fantasía son fieles a los mismos. Así que me encantan los dos. Creo que el sitio podamos en el mismo club. Y tengo la sensación de que a lo mejor tienen más en común de lo que parece. ¿Cómo logras llevarte tan bien con todo el mundo? Yo siempre estoy discutiendo con la gente. Primero con Monika cuando acaba de llegar al club. Luego contigo y ahora con Judy. Y siempre estoy en plan. Ay, esa persona me está fastidiando. Pues si se le da cuenta al menos podríamos llevarnos bien. Pero nadie más tiene ese problema. No digo divertida en la realidad. Todo el mundo me fastidia porque no le quedo bien a nadie. Y no sé por qué. Ni que pueda hacer algo para arreglarlo. Hay algo roto en mí y no sé qué es. El odio. Atsuki. Se ayuda y le pone la mano en el ojo de Atsuki para reconfortarlo. Eres maravillosa. Te mereces que te quieren tanto como cualquiera. Cada persona tiene una forma diferente de comunicarse, ¿sabes? Y eso hace que nos cuesta entendernos. Creo que a veces tenemos suerte de encontrarnos a alguien a quien se le da bien nuestro mismo tipo de comunicación. Entonces, sientes que conectas mágicamente con esa persona. Pero otras veces, aunque ambas partes tengan buenas intenciones, es fácil que haya malentendidos o fallos de comunicación. A Yati también le resulta muy complicado todo esto. Puede ser muy difícil. Hace falta reflexionar, autoanalizarse y ser vulnerable. Eso no se me va muy bien. Ser vulnerable. Siempre tengo que ser la más fuerte. ¿Qué quieres decir? Háblame de esa faceta tuya. Bueno, puede ser una estupidez. Pero estoy acostumbrada a que la gente se duda conmigo. Mis amigas y supongo que mi padre. Como cuando nos acomodan notas o por idiotesis como una ordenarme cuarto. ¿Qué voy a hacer? ¿Llorar? Si digo que me afecte ganan ellos. Estoy por encima de todo eso. Estoy por encima de lo que diga la gente. Así que, siempre tienen que ser culpa de los demás. Es como si siempre hay que hacer algo mal. Y ahí es la misma posibilidad de que sea culpa mía. Entonces, me enfado un montón. Y encuentro alguna forma de echarle la culpa a los demás. ¿Te consideras mejor que Judy? Si dije de eso, pues sería que me lo tengo muy creído. No. Los sentimientos y las ideas son cosas muy diferentes. Aunque no nos gusten nuestros sentimientos. Debemos entenderlos para comprender mejor como somos por dentro. Aparte de ser vulnerada es consistente en eso, ¿sabes? En aceptar que tenemos sentimientos que no nos gustan. Yo... Lo odio. Mis sentimientos me hacen mala persona. Porque me hacen quedarme mucho mejor que ella. Me hacen pensar que es una sabelotoda titicona que se pone ansiosa por todo. Y que yo estoy muy por encima de todas esas tonterías. Pero sentirme así me hace de una persona terrible. No eres terrible. Tus sentimientos no te definen. Pero... Tus sentimientos no te definen. Repítelo a ti mismo en voz alta. Muy bien. Mis sentimientos no me definen. A mí me gusta imaginar. Que los sentimientos son como compañeros de casa. Viven en la misma casa y tienen que verse todos los días. Aunque puedas ignorarlos casi siempre. Te los encuentras de vez en cuando y te hacen sentir fatal. Así que, si la opción es conocerse mutuamente. Pueden comunicarse y aprender. E incluso ayudarse a cambiar para mejorar. ¿Lo entiendes mejor con el ejemplo? ¿Cómo es que sabes tanto de estas cosas? Tengo una compañía con la que resulta muy difícil convivir. Mi depresión. ¿Depresión? Pero si eres la persona más feliz que conozco. Mis sentimientos no me definen. Quiero ser una buena persona como tú. Ay, pero que dulce eres. Todas somos buenas personas. Yori, Monika y tú. ¿Y crees que Yori llegará a descubrir que lo eres? Yatsuki no responde. Se siente un poco abrumado. A pesar de las amores para la voz de Consuelos y Yori. Una compleja mezcla de dolor y tristeza la llena por completo. Y es como si volviera de una herida que lleva dentro. ¿Se da por intentar ser vulnerable? No. No es que hayas ofrecido una herida por volverse vulnerable. Es como si hubiera empezado a redescubrir una antigüedita que ya no puede ser. Yori. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estaba buscando. Este... Por favor, no me grites. No voy a gritarte. Solo quisiera decirte que siento lo que pasó ayer. No fue justo ponerlas a todas en una situación tan difícil. La próxima vez no me comprometeré ni intentaré resolver los problemas de los demás. Supongo que es una mala costumbre que tengo. ¿No estás enfadada conmigo? Yo creo que eres tú la que está enfadada conmigo. Ayer me lo porto muy mal. Y se fue al recordar los intentos de la discusión. Ni siquiera puedo tener una conversación normal sin decirle algo malo y que todo el mundo se enfade. ¡Espera! Eso no me te pasó. Vamos a hablarlo, ¿ok? Yo hice lo que hace un segundo y luego se siente con la cabeza. No es que se sienta a su lado en la desescalina. Tengo muchos patrones de pensamientos negativos y no logro liberarme de ellos. ¿Qué clase de pensamientos negativos? Pues pienso que todo el mundo me odia. Sobre todo a Natsuki. ¡Ay! Eso es terrible. Yo no creo que Natsuki te odie. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque... Moniki recuerda que ya ves que ya mismo tuvo un altercado con Natsuki. Y con un ejemplo de madurez por parte de Monika bastó para que Natsuki revaluó todos sus sentimientos. Creo que la tendencia natural de Natsuki es ponerse a la defensiva. Creo que se hace la boda cuando siente la necesidad de protegerse a sí mismo. Pero ¿sabes qué? En realidad es una mala persona. De hecho puede ser muy amable y considerado. No solo que bueno, supongo que lo que pasa es que necesita recibir cierto duda de dulzura para sentirse cómoda y devolver esa misma actitud. Ah, pero entonces tengo que ser yo la que haga el esfuerzo. Y no sé decir cosas para gustarle a la gente. Cada vez que abro la boca, dije con la cabeza y se jala el cabello. No pasa nada, Yuri. No hace falta que te castigues. Quiero que le caerías bien a cualquiera que se tome la molestia de conocerte. Por desgracia, la realidad es justo la contraria. Por eso no suelo dudar mucho para empezar. Porque todo el mundo piensa siempre que soy un bichurrado o habla de mí a mis espaldas. Eso es lo que pasa cuando llaman la atención por algún motivo. Natsuki dijo que le parece irrespetable que la gente expiese su opinión. Es lo que dice. Sí, pero me odio de todas formas. Con esto más te puedo confirmar mis miedos. Pero hasta ya de a mí nos cae bien. Hemos pasado tiempo juntas y puede ser triste que nos conocemos, ¿no? Parece que Yuri no sabe que responde. Oye, ¿tú qué piensas de Natsuki? No piensa en ella. Eso no es lo que quería decir. Ah, es que... Me preguntaba si tenías alguna opinión sobre ella. Pues sí. ¿Qué es? Creo que Natsuki saca lo peor de mí y me da mucha vergüenza. Me gusta pensar que soy una persona bastante sofisticada. Que alguien me trate como si fuera inferior a pesar de mis gustos. Es la peor clase de insulto pidiendo de alguien como ella. Esto me hace pensar cosas malas. Pero parece que a todo el mundo le cae bien. Así que la única explicación es que soy yo o tres quienes están haciendo algo mal. Y mis sentimientos hacia ella están mal. Y está mal que me enfade por algo tan infantil y entrascendente. No, Yuri. Los sentimientos nunca están mal. Bueno, no están bien. Esa es la cosa. Los sentimientos nunca están bien o mal, ¿sabes? Simplemente son un estado de ánimo que no siempre podemos controlar. Pero eso no significa que tenemos que controlarnos a los otros. Creo que es algo que aprendí cuando puse en marcha el club. Podemos odiarnos a los otros mismos por sentiarnos de cierta manera. O podemos reconocer que esos sentimientos existen e intentan entenderlos mejor. Jamás podría enfadarme contigo por sentirme de una determinada manera. Lo importante es lo que haces con ello. Y creo que explorar los sentimientos es una gran oportunidad para hacer trabajo de equipo. Yudi, me estoy expresionado en ti. Así es que suena muy fácil. Eres muy madura. Y se te da bien a gente. Me siento como una niña pequeña en comparación. Yudi, no soy perfecta de mucho menos. Pero este tipo de habilidades se pueden aprender. Yo tampoco las desarrollo espantialmente. Es muy difícil reflexionar sobre activismo. Y se depredar lo que sientes de lo que piensas. Yo solo quiero ser buena persona. Bueno, yo creo que hay que ser buena persona para llegar hasta aquí. Ese no es suficiente. Quiero ser capaz de comunicárselo. ¿Comunicarle qué cosa? Lo que siento. Lo mucho que me frustra y me molesta que sea tan negativo. Y que me desprecio con las cosas que más me importan. ¿Y cómo...? ¿Cómo me recuerda eso a mí mismo? Porque sé lo que es sentirte incomprendida y enfadada con todo el mundo. Sé que decirte a ti misma que eres mejor que los demás. Es más que es un mecanismo de defensa. Solo somos personas. Trágiles e inestables. Pero estoy cansada de que eso sea un obstáculo. No soporto que el ambiente se entorbe de esta manera. Sí. No puedes concentrarte en tus lecturas cuando se entorbe el ambiente, ¿verdad? Porque yo... Porque... El club de literatura debería ser un lugar feliz para todo el mundo. Pónica mira a Yodi. De una forma muy especial. Es imposible adonar más a alguien. Creo que se me está pegando algo de esa Yodi. Porque ahora mismo me voy a dolernos de darte un abrazo. Mmm. Jaja. Perdona. No quería que te sintieses incómoda. No. Es que... O sea... Bueno. Si quieres, la verdad es que no me importaría. Así que... Pónica, dale a Yodi y le besas de un trinestante. Es muy dulce. Me encanta que hicieses estos sentimientos. Es una suerte poder ver esta faceta tuya. Esto sigue que Natsuki pensaría lo mismo. Le voy a escribir una carta. ¿Una carta? Qué buena idea. Es porque no se me va bien hablar. Y menos bajo presión. Siempre digo que mis sentimientos me superen. Me olvido de lo importante y acabo diciendo cosas que necesito de verdad. Bueno. Creo que una carta será algo maravilloso. Es una manera estupenda de expresarte. Yodi se parecería esta de sí. La gente no suele acercarse a mi de forma natural. Como hacen con Sayodi o contigo. Mi personalidad no invita a eso. Ni quiero que sea así. Ve he aprendido que las amistades no aparecen mágicamente de lo nada. Por ejemplo, jamás me hubiera imaginado siendo mi amiga de alguien como Sayodi. Somos buenos opuestos en muchos sentidos. Yo soy su amiga porque se esforzó mucho por entenderme y llevarse bien conmigo. Creo que contigo pase lo mismo. Las dos me he dedicado mucho tiempo a mi paciencia. Y me pregunto si ella siente lo mismo. ¿Natsuki? Yo le siento. Siempre he pensado que por hacer más amigos tendría que ser alguien que no soy. Que hay un tipo de persona o una fórmula mágica que debo seguir para gustarle algo. Y es propio de mí pensar ese tipo de cosas. Siempre me analizó tanto a mí misma que no logro entender a los demás. Yo sin llegar con la cabeza. La visa se le va a existir si te preocupas por la otra persona. Si dedicas tiempo y esfuerzo a entender, respetar y confiar en que esa persona también quiere ser buena gente. Eso es lo que aprendí observando el club de literatura. Observando. El comentario agarra por sorpresa única. Yo siempre he sido tan reservada que se le hace extraño oírla hablar de esa manera sobre el club. Pero yo ya se le escapa una vez a crecer. Siempre me acuerdo de lo que pienso de la gente. Sayodi también. Y eso me hace muy feliz porque aprendo un montón de cosas. Es muy dulce. No tenía ni idea de qué significaba esto tanto para ti. Mónica no le había dado mucha importancia. Pero desde hace unas semanas, Judy parece especialmente atenta a los problemas y las preocupaciones de los demás. Siempre está dispuesto a escuchar y a conocer mejor a sus amigos del club. Es verdad que si a Judy y a Judy se sienten cómodas con la gente de forma natural, se les da mejor resolver la situación de conflicto. Por eso no significa que sean valores pensados. Se da un montón de virtudes y defectos, pero también capacidad para mejorar. El primer paso para mejorar es reflexionar y autonomizarse. Es algo que Judy no puede evaluar en sí mismo, pero que Mónica reconoce como la verdad de placer contigo. Todo esto hace que lo ocupéis de obtener el flujo. Una chica muy tímida, con un cabello largo y precioso, deambula por los pasillos a borratores. Durante la hora del esfuerzo, tiene los puños apretados contra la calabra. Cuando encuentro la vela de la presidencia del mundo de literatura, se pone en la puerta y envía su alrededor, antes de echar un vistazo al lado. Mónica está sentada charlando con un grupo de amigas a las que ponemos. Sí, justo lo que pensaba, ya sabía que no la ponía. De repente, Mónica ha hecho un vistazo a la chica del entropónico y se se acabó y se paga el lónico. Antes de que le dé tiempo a recuperar la compostura y decidir si no va a echarse, la puerta de la vela se ve con su vida. ¡Judy! Quien sorpresa verte durante el adverso. Que se me hormona una respuesta. Por favor, ayúdame. ¿Qué? ¿Todo está bien? Yo sin llegar con la cabeza. Es que... no sé escribir cartas. Vean mal, que hay que ir a la emergencia o algo. Mónica me da a sus otros amigas por el suelo. ¿Quieres que te ayude? Podemos buscar una vela vacía o algo. ¿Tiene sentido? No quiero que te dejes que te dejes a tus amigas por mí. No pasa nada, de verdad. No estamos haciendo nada especial. Un momento. Voy con yo de corriente. Y les dice a sus amigas que tienen que irse. Anda, vamos a buscar algún sitio tranquilo. Voy a decir que sigamos. ¿Qué tal tu día? Eh, ¿a mí? Sí. Ja. Bueno, perdona. Es que me agarré de despleguenía. Pues muy bien, solo cansado. Entre semana nunca duermo lo suficiente. ¿Y eso? Ay, no sé. Creo que me distejo con facilidad. Me meto enfundo en las cosas y pierdo la nación del tiempo. Yo también. Yo hago lo mismo. Ja. Oye, esta bola está vaciante. ¿Vamos? Después de descargarse a su única cosa no pertenebo leyendo. Se acabó el momento de relajación de yo. Observo a mi mente. Es más que acercas a ellos al mismo modo. Pide que yo ve ese cuando les diga que se sienta. Mira fijamente lo que activa así. ¿Estás nerviosa? No quiero hacer eso. Pues no hace falta sinoquías. A lo mejor se nos ocurrió otra cosa. Jodi, le dijo lo que me dice. Da mi oportunidad de cerrar el bueno. Debo tomar de iniciativa. Caray. Debes estar muy decidida. Entonces... Si lo mucho que te acuestas ayer de tu sana de confort. De ahí da tus ánimos como pueda. Lluís se esfuerza por sonar social y saca un puñal de papel y de reglas de su cuerpo Luego toma el apelito Oye, eres zurda, eso es genial Ay no mames, Lluís es zurdo Ah, eh, sí Así no tenía que preocuparme por chocar con tu brazo Mónica roza sus hombros contra Lluís en actitud juguetón Ah, perdona, están abastonteando En fin, y si empezamos por una lista de las cosas que te gustaría decir Mmm, yo ni se pueda pensar De repente me da un poco de vergonza todo esto Ay, no pasa nada ¿Por qué no puedo hacer más de las cosas que me dijiste ayer? Pero... Bueno, supongo que puedo intentarlo Lluís sigue pensando un rato más y se viente que estamos en la lista Luego escribe la palabra reflexión Mi idea es reflexionar sobre nuestro comportamiento La pregunta principal es por qué actuamos de esa forma entre nosotras Aunque por otro lado seamos las dos amigas de Sayori y de Mónica Esta soy yo Y efectivamente Puede hacerme amiga suya porque dedicaba un tiempo a entender las necesidades y a respetar mis intereses Ajá En la Atsuki podría decirse lo mismo Al principio había mucha tensión entre nosotras A mí solo me importaba salirme con la mía Y ella quería saber todo lo que le ha respetado Cuando llegué de considerarme el centro de todo Ella pudo hacer lo mismo Yo también quiero hacer eso Entonces, ¿qué quieres hacer por ella? Quiero... Quiero hacer por ella lo mismo que me gustaría que hiciera por mí Me gusta que la gente reaccione de forma positiva a las cosas de las que hablo en vez de darme el arco Me gusta que se tomen en seda mis sentimientos Y me gusta cuando soy yo y tú confíen en que quiero ser buena persona Aunque no se me siente especialmente bien Vamos a escribir todo eso Creo que lo más importante que hay que recordar es que Atsuki se siente vulnerable Por eso, en la carta, ella debe de ser importante Es difícil cuando te han hecho daño Pero no sirve ni nada decirle a la gente lo que crees que estás haciendo mal Lo primero es asegurarte de que la otra persona sepa que la respetas y escuchas Lo que tienes que decir Luego admitir las cosas que podías hacer mejor Y por último preguntarte qué es lo que quieres tú ¿Qué te parece como estructura? Podrían ser tres párrafos, uno para cada cosa Me gusta Mis pensamientos estaban tan desorganizados Que no tenía ni idea de cómo darles una estructura para empezar ¿Se te va a generar este tipo de cosas? Para Existe mucho más que yo Has dedicado un montón de tiempo a reflexionar Y a tener una mentalidad abierta Esa es la parte más difícil para cualquiera Lo único que hago yo es que yo harto escribir de nuevo papel Para mí, la increíble es decir Mónica apriente de la banda y yo con un estado muy rápida y complejida Cuando se dispone a asaltarla La agarra por sorpresa que Yuji le apriete a los dedos Porque supongo que se garante la salud Durante un rato permanece en sentadas en silencio Salvo por el rato ocasional del bolígrafo de Yuji con teléfono Ayer me dijiste algo que me dio mucho que pensar ¿Qué fue eso? Eso de que los sentimientos no están bien ni mal Y eso es un estado de ánimo que tenemos que aceptar Me hizo pensar que las personas no siempre se comportan como les gustaría Su comportamiento también depende de sus experiencias Pasadas y sus inseguridades Creo que eso me ayuda a ver a los demás como personas de verdad Y no como personajes segundarios que siempre van por mí Así es como ves a Natsuki, Yuji asiente Pero la realidad es que todo el mundo hace lo que puede Y todo el mundo quiere ser feliz Mónica intenta echar un piso de su papel de Yuji Fue para su sorpresa Yuji lo retira y lo tapa para salir con el vaso ¡Ja! Tengo que leerlo para poder ayudarte, ¿no? No pasa nada Después de hablar contigo tengo las ideas mucho más claras Ahora que las estoy escribiendo por fin Creo que prefiero que nadie las pueda leer Yuji es una sonrisa fácil Una expresión poco habitual en aquí La verdad es que me alegra oírte decir eso Siempre encuentro alguna forma de entrometerme Creo que ya hice bastante daño Pero también fue maravilloso hablar contigo Ya sé de que eres muy inteligente pero... Y sonríe Siempre se me darán fatal este tipo de cosas Las personas me resultan totalmente incomprensibles Jamás me acostumbraré a las interacciones humanas ¡Ja! Pero escucharte me ha ayudado a entender algunas cosas Así que no digas que hiciste daño, por favor Monkey le dedica a Yuji a una sorpresa de cara No puedo creer que haya llegado a este club Buscando a amantes de la fantasía Y solo haya encontrado amigas de verdad que saben valorarme ¿Eso es una broma? Por supuesto ¡Ja! Lo mantengo nunca, lo sé Perdona No sé Sí, me encanta Por favor, no cambies nunca Tus deseos son órdenes Yuji, mira el reloj Ya casi no queda tiempo ¿Podrías terminar? Antes de que quede el día, seguramente Yo no quiero ir al club con el miedo de que Natsuki lea la carta Soy demasiado tímida ¿Puedo dárselo yo si prefieres? Yuji Pero tienes que prometer no leerla Claro, te lo prometo Gracias Yuji suspira y los dos se levantan paredes Te envío de mensaje cuando esté lista Unica siente Suerte, estaré aquí si me necesitas Y yo también te siento y se va a quedar uno por su lado No mames como queda, se va a terminar Bueno Como puede ser, al parecer ya se va a terminar Y esto ya va a ser historia para otro videito Pues entonces aquí vamos a dejar el video del dedo Así que sin nada más que decir Y esperando que este video les haya gustado Chao